Antes de hacer una pausa, vamos con el análisis de toda esta información financiera, económica y de negocios con Juan Moussi. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Hola Alejandro, buenas noches. Yo creo que la información más importante el día de hoy tiene que ver con esta revisión del crecimiento económico de México, que se dio a conocer desde el día de ayer, pero por otros temas y por hablar del tipo de cambio, petróleo, esta presión que se ha ejercido sobre el peso producto de esta nueva baja del petróleo, pues ya no profundice sobre ese tema. Y el tema aquí es que Banco de México y un conjunto de especialistas y la encuesta, pues ya ubican el rango de crecimiento en un rango entre 1.5 y 2.5. Esta es una revisión que viene de un rango entre 1.3 y 2.3. Para ser más preciso, yo creo que prácticamente todos traemos la cifra de 2%, quizás más menos .1, .2. Es decir, que pudiéramos crecer entre el 1.8 y el 2.2 para ser más acotado el rango. Esta es una buena noticia y es una noticia basada en datos duros, basado en resultados ya de un primer cuatrimestre del que ya conocemos las cifras, en donde hemos visto cifras mejores a lo esperado. Enero y febrero estuvimos muy pesimistas, estábamos muy temerosos de cómo podría afectar la nueva presidencia en Estados Unidos a nuestro país, las negociaciones del TLC, que por cierto siguen estando pendientes, pero pues que son temas que no han afectado en la magnitud que se esperaba, por lo menos hasta ahora, quiero ser muy claro, hasta ahora, pero que sí pueden afectar en un momento dado si las negociaciones fueran desfavorables para México. El punto aquí es que la mayoría de los analistas ya basados en este primer cuatrimestre y teniendo esta información que son ya datos duros, pues están viendo que es posible crecer incluso arriba del 2% para este año. Lo que sí va a seguir estando complicado y no baja es la inflación, una inflación que este año difícilmente bajará de un rango de entre 5.8 y 6.10%, aunque el segundo semestre de este año debe de ser más tranquilo en materia inflacionaria, difícilmente bajará la inflación. Y bueno, pues brevemente comentarte que el día de hoy sin grandes sobresaltos, vuelve a sorprender Trump ahora saliéndose del acuerdo G7 de París en favor del cambio climático. Gracias y muy buenas noches. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.